Gente, aquí estamos desde la Barra de Santiago, siguiendo los alineamientos del señor presidente. Estamos tapando lo que son las entradas de la barra por la seguridad de todas las personas que estamos aquí. En este video esperamos que sea un poco viral y para que la gente se dé cuenta. Nadie puede entrar a la Barra de Santiago que no sea del lugar. Nadie. Por el peligro del COVID-19. Nosotros tenemos a nuestra familia aquí y estamos previniendo. La Barra está en cuarentena. Prácticamente es un toque de queda porque en la noche también hay grupos cuidando y nadie puede entrar ni salir. Si sale, no puede entrar. Aquí estamos siguiendo los alineamientos del señor presidente. Todos. Todos los que estamos aquí somos padres de familia, tenemos familias aquí. No queremos que ese virus llegue a nuestro lugar. Primeramente Dios. Aquí estamos. Aquí es toda la comunidad, no solo es un grupito de gente. Tenemos gente en la Bucana de la Barra de Santiago, el Zapote. Tenemos en el embarcadero, tenemos lo que es en el sector de la playa, anda gente patrullando en moto. Y estamos aquí siguiendo los alineamientos del señor presidente. Lo estamos haciendo para un beneficio de nuestro lugar. Todos estamos aquí.